Muy buenas, soy Alejandro Martínez Notte y en el día de hoy les voy a invitar a meditar juntos con las dos palabras que al unirse son las más poderosas. Pues cuando las mencionamos a la vez, todo lo que sumamos detrás de ellas le dan forma a nuestra realidad cotidiana. Esta meditación la vamos a poder practicar durante nuestras mañanas para darle forma a nuestro día. Vamos a notar el cambio con estas afirmaciones positivas que se van a filtrar en nuestro subconsciente permitiendo que cada día vayamos a creer más en cada una de estas afirmaciones. Vas a poder escuchar este audio tantas veces como quieras. Tener en cuenta estas ideas, saber cuáles son las frases que más te resuenan. Esas las vas a poder repetir mentalmente en tu día. Verbalizar en aquellos momentos que las necesites o consideres adecuados. Y por qué no, escribirla hasta incluso varias veces al día para poder visualizarlas. Dale una oportunidad a este audio durante una semana. Y al finalizar, deja tu comentario en este vídeo con tu experiencia para que todos podamos saber cómo te ha ido. Comencemos. Comencemos. Ponte cómodo o cómoda. Cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración. Solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más. Mantente atento a tu respiración y a mi voz. Descubrirás que pronto la repetición de estas afirmaciones se arraiga en tu mente, cambiando tus creencias, aunque sean completamente opuestas. Generando confianza en ti mismo y vas a lograr cambiar pensamientos negativos, convirtiéndolos en positivos. Yo soy abundancia. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy valiente. Yo soy alegre. Yo soy optimista. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy mi propio poder. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga. Yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Yo soy una persona querida por todos. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo que la vida me ofrece. Yo soy una persona próspera. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy feliz. Yo soy capaz de resolver cualquier problema. Yo soy una persona que rebosa de salud. Yo soy una persona ilimitada. Yo soy una persona carismática. Yo soy líder. Yo tengo los conocimientos suficientes para ser quien quiera ser. Yo soy exitoso. Yo soy todo lo que necesito. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amado. Yo soy la calma hecha persona. Yo soy importante. Yo soy perseverante. Yo soy perseverante. Yo soy alguien que merece mentiras. Yo soy quien vence todos los miedos. Yo soy quien consigue lo que quiere Yo soy quien todo lo puede Yo soy equilibrio Yo soy estabilidad Yo soy plenitud Yo soy la estabilidad hecha persona Yo soy un ser próspero Yo soy un ser que habita un cuerpo bonito y sano Yo soy una persona maravillosa Yo soy una persona que atrae todo lo bueno a mi vida Yo soy una persona ingeniosa Yo soy una persona con fuerza de voluntad Yo soy optimista Y supero cualquier circunstancia Yo soy la aventura de mi vida Yo soy el camino hacia el éxito Yo soy una fuente inagotable de talento Yo soy una persona con confianza en mí misma Yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo a donde yo quiera Te animo a hacer una segunda ronda De estas afirmaciones Acompañándome en silencio Pero con tu pensamiento En cada una de estas afirmaciones positivas Que están construyendo tu presente A partir de este mismo instante Yo soy una persona con confianza Yo soy abundancia Yo soy paz y tranquilidad Yo soy valiente Yo soy alegre Yo soy optimista Yo soy un imán para todo lo bueno Yo soy quien maneja mi vida Yo soy un imán para todo lo bueno Yo soy fuerte e independiente Yo soy mi propio poder Yo soy un canal de energía pura y perfecta Yo soy capaz de conseguir lo que me proponga Yo soy una fuente de imaginación y creatividad Yo soy una persona querida por todos Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo que la vida me ofrece Yo soy una persona próspera Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas Yo soy un imán para las oportunidades Yo soy un imán para las oportunidades Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo soy una persona que rebosa de salud Yo soy un imán para las oportunidades Yo soy una persona ilimitada Yo soy una persona carismática Yo soy líder Yo soy un imán para los ingresos y 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 Yo soy amor, yo soy amado, yo soy la calma hecha persona. Yo soy importante, yo soy perseverante, yo soy la riqueza hecha persona. Yo soy una persona divertida. Yo soy una persona divertida. Yo soy quien todo lo puede. Yo soy equilibrio. Yo soy estabilidad. Yo soy plenitud. Yo soy la estabilidad hecha persona. Yo soy un ser próspero. Yo soy un ser que habita un cuerpo bonito y sano. Yo soy un ser humano. Yo soy una persona maravillosa. Yo soy una persona que atrae todo lo bueno a mi vida. Yo soy una persona ingeniosa. Yo soy una persona con fuerza de voluntad. Yo soy optimista y supero cualquier circunstancia. Yo soy un ser humano. Yo soy la aventura de mi vida. Yo soy el camino hacia el éxito. Yo soy el vehículo. Yo soy un ser humano. Yo soy una fuente inagotable de talento. yo soy una persona con confianza en mí misma yo soy el vehículo de mi vida y me dirijo a donde yo quiera recuerda repite esta meditación guiada de afirmaciones positivas yo soy la cantidad de veces que creas necesarias para fijar estos pensamientos puedes recurrir a ellas la cantidad de veces que quieras guárdala en tus favoritos recuerda suscribirte a este canal y compartir este vídeo cuanto más compartamos más felicidad podemos permitir a otros y recuerda todo lo que va regresa el universo es infinito vivir en agradecimiento y compartir es de grandes muchas gracias por elegir pasar por estos vídeos namasté